Gracias al regidor Vicente Peralta. La regalía pascual que el gobierno empezará a pagar a sus empleados será a partir del lunes 6 de diciembre. Ascenderá a 21.158 millones de pesos, según el Tesorero Nacional Luis Rafael Delgado Sánchez, que no es tan delgado, pero es el hombre de los cuartos. El funcionario informó que el gobierno central tendrá que pagar 16.815 millones a sus empleados para el salario 13, mientras que las instituciones descentralizadas y autónomas deberán destinar para este fin cerca de 4.255 millones. Si quieres saber más, entra al link y síguenos. Este fue un boletín de noticias en voz de Luidín González.